a ver ahora sí la diferencia entre esta zeta morada y la otra es que es una imitadora o sea esta es una papa es una papa que con esta papa tú puedes seleccionar que te imite otra de las plantas que tienes ya entonces yo le pongo que está así te clonas esta misma y la puedes sacar luego luego pero clona es el valor esta cuesta cero por eso está cuesta cero si sacara la clonada de éste sería el valor sería 75 mil 35 entonces lo que hago es clonar la chiquitita para poder tener pues doble de esta zeta chiquita que nos permite hacer mucho daño es está bastante bien bien esto va a ser difícil va a ser difícil por estas tumbas estas tres las necesito quitar lo antes posible a ver si podemos avanzar entonces clono y mira ya tengo dos plantas de valor cero ya empiezo a llenar el jardín sin sol ya empezamos a llenar la cosa es que obviamente son débiles pero no hay tanto problema porque replanto rápidamente mira lo que me interesa sacar los hongos estos para empezar a poner ya de estos de aquí híjole la regué bueno vamos a empezar a poner gorditos de aquí para para empezar a avanzar a lo entretenemos un rato mientras vamos comiendo dime qué pasa one piece y yo te sigo además recuérdenme porque se me va la onda se me olvida voy a empezar a poner gorditos bien 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 No está nada nada mal En verdad Ya tenemos una buena Ahí viene el Sergio Vamos a ponerle un Honguito de los gorditos al Sergio Para que rápido Que lo hagan Esto espero que no me Vale, ahí aguantamos Vamos a empezar a quitar Ya Ya están todas las tumbas Al menos de la línea Bien ofensiva Ya están Ahora sí podemos empezar A poner aquí de los De los gorditos Creo Van a ser aquí Creo Aquí Así en estos Vamos a empezar a quitar Ya no tenemos tumbas Ahora sí empezar a mejorar el jardín Lo malo es que estos van a ser un problema Que no atacan fuerte No atacan hasta que están en esas áreas Pero... A ver Lo cierto es que sí va a ser Un tema importante Esto Estos los tengo que quitar también Empezar a poner de las setas Gorditas Lo cierto es que también hacen mucho daño Hacen mucho daño A ponerlos A ponerlos A este brother Vamos a poner aquí Oh oh Se las van a... Se la van a tragar Sí Bueno, no hay problema Lo volvemos a poner ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo de estos ya Pues ya que se la traguen Ya la puse... Mal A ver si me da al menos otro solecito Vale, hay que se pelean en 3-2 A congelarlos A congelarlos Viene la tercera ronda Podríamos empezar Podríamos empezar a poner aquí Uno de estos Solo para que aguante O no Solo para que aguante Si, arriba Sombri Soy $%&&&&&&&&&$&&w no se logró y con el jardín lleno me pasé un poco con las plantas esta estrategia del doble del doble honga está buena buenísima, ahora tenemos que guardar el hipnótico para este forzosamente vale, tenemos el que las congela este no es tan necesario pero si podríamos hacer las estrellas es buena que atacan a todos lados pero no sé y esas son muy caras posiblemente hasta convenga poner los maíces la verdad los maíces hasta atrás por 100 no está tan caro vamos así de hecho creo que voy a poner maíces hasta atrás primero antes que cualquier otra cosa si me viene por aquí estoy frito me viene por aquí me viene por aquí Vale, por ahora vamos bien Hay que empezar a buscarlos Estos, los que se comen las tumbas Otra, otra tumbita, vale No manches El zombi disco no Vale, a ver si me saca zombis disco Simón Perfecto Esos me van a hacer un paro Y más si vuelve a bailar Va a ser parísimo No, otro zombi disco no Rayos, se lo comieron No me hizo paro Vale A replantar aquí el jardín Diablos, el zombi disco Pero por ahora los estoy controlando bien Otro No manches, paren ya Vale, ya tenemos esto Ahora sí, empezar a poner La siguiente ronda De hecho se podría poner Podría empezar a poner aquí Y de los otros Pero ya no tiene mucho sentido Ya Ya lo logramos Bien Otra vez el zombi disco Otra vez el zombi disco Ok Aguantenme, voy al baño Y vuelvo Vamos a continuar pues Ponemos este Este El clon de este Este realmente no sé si lo necesito o no Creo que no Voy a poner mejor el congelante ¿No? Si, me interesa más Creo yo Voy a ir llenando De aquí para adelante Creo Voy a ir llenando de aquí para adelante Voy a ir llenando Los zombis Están llegando Redes Bráins Arrumlo Talia Espíritu Err� En Este va a ser un problema El cabeza cono Diablos otro cabeza cono Ah, entretente Necesito deshacerme de las zumbas primero Así puedo armar una línea de defensa Interesante Entonces si empezamos a avanzar No, no, no No manches Van a comer a mi cetita Vale Vale, no tan mal No, no tan mal Perfecto Pues ya estamos bien Así que podemos empezar a avanzar un poco Sin tumbas Vamos a empezar a avanzar un poco Noticias de la intervención Vamos a empezar a poner de estas, eh. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ven a otro de los discos. Vamos a empezar. Y se viene vos para el siguiente nivel.